en cualquier raza y es un tema que debemos controlar muy a tiempo porque deriva en otros problemas de salud muy delicados. Hola, soy Carolina Martínez, médica veterinaria de la Universidad Nacional de Colombia, asesora de Pet Food Institute y voy a estar compartiendo con ustedes algunos datos sobre nutrición de mascotas. Hipócrates, que fue el padre de la medicina occidental, lo dijo que la medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Igual que nosotros con ellos, es importante que seamos cuidadosos con lo que están consumiendo, el tipo de alimentos que están consumiendo. Dentro de las cosas que pueden suceder, si hay una mala alimentación, listando como lo más importante, tenemos obesidad. La obesidad se presenta en perros y en gatos, en cualquier edad, en cualquier raza y es un tema que debemos controlar muy a tiempo porque deriva en otros problemas de salud muy delicados. Deficiencias y carencias se pueden presentar si no hay una buena alimentación. Entonces, si este alimento no está balanceado, si no le ofrece ciertos nutrientes, estas carencias tienen efecto en todo el funcionamiento del cuerpo, pero se manifiestan muchas veces en la piel. Entonces, los veterinarios también estamos entrenados para determinar, es un poco complejo, pero para determinar según la lesión en piel, qué tipo de carencia y a qué suplemento o a qué vitamina, mineral u oligoelemento podría estar asociado. Las alergias no son, en general las alimentarias, no son graves, pero sí son muy difíciles de manejar en nuestros pacientes porque son pacientes en los que nos demoramos a veces meses o años en resolver un tema de piel. Un ejercicio importante para la familia es dentro de la etiqueta ubicar la tabla de ingredientes y tratar de seleccionar una que en la medida de lo posible tenga algunos criterios. Los productores siempre deben listar los ingredientes en orden descendente. Esto quiere decir que lo primero que aparece es lo que en mayor proporción o cantidad está. Teniendo en cuenta que perros y gatos son animales carnívoros, las etiquetas apropiadas de los alimentos para nuestros animales deberían tener como tres primeros ingredientes mínimo, proteína. Entonces, pollo, pavo, pato, res, cerdo, pescado, siempre debería tener como tres primeros proteína. Podemos permitir que los dos primeros sean proteína, pero no que no tengan proteína dentro de los tres primeros o que tengan algunos elementos que se llaman subproductos, porque los subproductos son algunas cositas que quedan pero que ya no tienen un valor nutricional tan alto. Entonces, si nosotros estamos seguros de que dos o por lo menos dos o tres primeros ingredientes en esa etiqueta son proteína, con eso ya estamos asegurando que ese alimento seguramente va a ser de mayor calidad para ese perro o para ese gatito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!